Si te la quieres llevar, si te la quieres llevar Brinda en el pan de tren con tu edad Llévatela, si te la quieres llevar Que te numerito lo grabas con la típica Por allá de los chaitas compa Llévatela, si te la quieres llevar Oye, guina, oye que te voy a cantar Para que me la respira compa Llévatela, si te la quieres llevar Mararara, panomapa Mararara, panomapa Llévatela, llévatela, llévatela Muchísimas gracias familia Guina, síguelo Siga, síguelo Si te la quieres llevar, si te la quieres llevar Oye, no, qué rico Qué bueno, mamá Me la quieres llevar A poco, qué tal y la Si te la quieres llevar Entrando en Puerto Rico india Si te la quieres llevar Y la Dominicana que no se te puede quedar Si te la quieres llevar A la gente de arriba voy a saludar Si te la quieres llevar ¡Seguimos! Si te la quieres llevar ¡Seguimos!